Oración Oración Caribe Que sabe Implorar Al amo de Los negros Oración Del mar Piedad 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 Para el que llora Un poco de calor En nuestras vidas Y una poca De luz En nuestra aurora Piedad 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 Para el que llora Piedad 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 Para el que sufre Piedad 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 Para el que llora Piedad 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 Piedad